Problemas comunes de Realme Q3 Pro 5G y cómo solucionarlos. Hola mis queridos amigos como están espero que estén bien y con buena salud hoy con ustedes un nuevo vídeo cuáles son los problemas comunes en Realme Q3 Pro 5G y cómo solucionarlos. Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. ¿Cómo solucionar el problema de calentamiento de Realme Q3 Pro? Después de que el teléfono esté completamente cargado, desenchúcelo. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Asegúrese de usar una tapa trasera delgada. El uso de una cubierta trasera gruesa puede resultar en una ventilación inadecuada de su teléfono y puede causar problemas de calentamiento. No juegues mientras tu teléfono se está cargando y no lo uses demasiado mientras se carga. Siempre asegúrese de usar el cargador original cuando cargue el teléfono inteligente Realme Q3 Pro. La principal razón del sobrecalentamiento del teléfono es jugar durante largas horas. Este es un problema común en casi todos los teléfonos inteligentes. No instale aplicaciones y juegos no compatibles en su teléfono. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Mantenga siempre su teléfono actualizado y todas sus aplicaciones actualizadas periódicamente. No permita que el almacenamiento de su teléfono se llene. Debido a esto, su teléfono puede volverse lento y causar problemas de calentamiento. A veces, debido al sobrecalentamiento del entorno de su hogar, pueden ocurrir incluso problemas de calefacción. Descarga siempre tu aplicación desde Google Play Store. A veces, las aplicaciones descargadas de Internet pueden causar problemas de calentamiento. Si su batería es muy vieja y no está en buenas condiciones, esta es también la razón principal por la que el teléfono inteligente Realme Q3 Pro se sobrecalienta. ¿Cómo solucionar la mala duración de la batería en Realme Q3 Pro? Siempre apague el GPS cuando no lo necesite. Si ha instalado aplicaciones como el limpiador de teléfonos, asegúrese de desinstalarlo. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y consumen la batería de su teléfono. Nunca descargue aplicaciones que no sean Play Store. Estas aplicaciones pueden contener malware que se ejecuta en el fondo de su teléfono y provoca problemas de descarga de la batería. Siempre trate de usar su teléfono en la configuración general. No use su Realme Q3 Pro en la configuración personalizada, lo que puede ser el motivo de la poca duración de la batería. Si experimenta un porcentaje de batería muy bajo en su teléfono, intente reemplazar la batería. El uso de Realme Q3 Pro en configuraciones de brillo de pantalla más altas puede agotar rápidamente la batería. Si juegas más juegos, esta también debería ser la razón por la que tu batería se agota rápidamente. Compruebe si tiene problemas con la batería después de instalar cualquier aplicación en su teléfono. Si ha instalado una aplicación que dice aumentar la copia de seguridad de la batería de su teléfono, desinstalela. Mantener el teléfono en modo de ahorro de energía durante largas horas también hace que la batería se agote rápidamente. Si el problema de la batería persiste después de seguir los pasos enumerados anteriormente, intente hacer un restablecimiento de fábrica en su Realme Q3 Pro. Interfaz de usuario lenta o lenta en Realme Q3 Pro. ¿Sientes una interfaz de usuario lenta y perezosa mientras usas tu teléfono? En caso afirmativo, aquí está la solución completa para su dispositivo. Lea todos los pasos cuidadosamente antes de aplicarlo a su teléfono. ¿Cómo solucionar el problema de retraso en el dispositivo Android Realme Q3 Pro? Si está utilizando una aplicación antivirus en su teléfono o una aplicación de limpieza de basura, desinstalela. Asegúrese de tener suficiente espacio en el almacenamiento interno de su teléfono. Si su teléfono se está quedando sin espacio, libere algo de espacio y su Realme Q3 Pro volverá a la normalidad. Conecte su teléfono a su PC barra laptop y escanéelo con Kikeal o cualquier antivirus de confianza. Esto eliminará el virus de su teléfono. A veces, debido a la lentitud de Internet, puede experimentar experiencias lentas y lentas. Si el problema persiste después de seguir los pasos enumerados anteriormente, intente restablecer su teléfono a la configuración de fábrica. Vaya a Configuración, Sistema, Opciones de reinicio, seleccione Borrar todos los datos, Restablecimiento de fábrica. Existe una buena posibilidad de que después de un restablecimiento de fábrica, su teléfono funcione más rápido que antes. Aplicaciones que son inútiles, desinstalalas. A veces, usar un tema personalizado en su teléfono puede ralentizar el rendimiento de su teléfono. Si recientemente instaló un lanzador de terceros en su Realme Q3 Pro, esta podría ser la causa de este problema. Puede desinstalarlo y volver al tema predeterminado. Intente hacer un reinicio básico de su dispositivo y verifique si el problema está solucionado. Compruebe si su teléfono está ejecutando la última versión de Android. De lo contrario, actualice su teléfono al último sistema operativo disponible. Actualice todas sus aplicaciones a medida que haya actualizaciones disponibles. He discutido todas las posibles soluciones que pueden solucionar fácilmente los problemas de retraso en Realme Q3 Pro. Realme Q3 Pro se apaga inesperadamente. Este problema es muy común entre los teléfonos inteligentes Android. En este problema, su teléfono se apaga repentinamente. Si enfrenta el mismo problema con su teléfono inteligente Realme Q3 Pro, considere los siguientes pasos. ¿Cómo solucionar el apagado repentino de Realme Q3 Pro? Primero, verifique si la batería Realme Q3 Pro funciona bien o no. Para hacer esto, vaya al mercador del teléfono y escriba almohadilla almohadilla 4636 almohadilla almohadilla y marque. Ahora puede ver información de la batería. Si la temperatura de su teléfono aumenta significativamente, esta también podría ser la razón del apagado repentino del teléfono. A medida que el teléfono se sobrecalienta, también puede dañar los componentes de su dispositivo. No utilice cubiertas traseras voluminosas. Esto puede causar problemas de calefacción debido a una ventilación inadecuada. Asegúrese de verificar si el almacenamiento interno del teléfono ha dejado algo de espacio. De lo contrario, esta podría ser la razón del apagado inesperado. Después de aplicar los pasos anteriores, realice un restablecimiento de fábrica en su Realme Q3 Pro si el problema persiste. Esto definitivamente resolverá tus problemas. La pantalla de Realme Q3 Pro está congelada o atascada. Puede encontrar este problema mientras juega, realiza una tarea o hace llamadas. Este problema es causado principalmente por poca memoria RAM en su teléfono Android. Siga los pasos a continuación para solucionar este problema. ¿Cómo reparar la pantalla congelada o atascada en Realme Q3 Pro? Primero, busque actualizaciones de Android en su teléfono inteligente. Si hay una actualización disponible ahora, actualícela inmediatamente. Si hay alguna aplicación en su teléfono que no usa, fuércela desinstalación o deténgala. Reinicie Realme Q3 Pro en modo seguro y espere a ver si el problema desaparece. De lo contrario, reinicie su teléfono normalmente y elimine la aplicación que está causando el problema. Puede encontrar problemas de pantalla atascada en ciertas aplicaciones como Instagram. Esto no es un problema de la aplicación. O la memoria de su teléfono es baja o hay menos espacio de almacenamiento en su teléfono. Si encuentra este problema mientras usa una aplicación, vaya a aplicaciones ver todas las aplicaciones seleccione la aplicación. Está teniendo problemas y borre su caché. Los últimos pasos son hacer un restablecimiento de fábrica de su teléfono inteligente Realme Q3 Pro. Esto puede resolver todos sus problemas. La causa principal de este problema es la memoria RAM. Espero que después de seguir las instrucciones anteriores pueda resolver este problema. Las aplicaciones se abren lentamente en Realme Q3 Pro. Debes haber visto muchas veces que cada vez que abres una aplicación, se abre muy lentamente. Encontrará este problema en todos los teléfonos. Si este problema también aparece en su teléfono, siga algunos de los pasos simples que se detallan a continuación. Cómo arreglar aplicaciones que se abren lentamente en Realme Q3 Pro. En primer lugar, verifique que el almacenamiento interno de su teléfono tenga suficiente espacio. De lo contrario, elimine algunos archivos basura y verifique. Este problema aparece con bastante frecuencia debido a una gestión incorrecta de la memoria RAM en su teléfono. En este caso, puede usar la aplicación RAM Boster. Esto lo ayudará con el rendimiento general de su dispositivo. Compruebe si ha instalado alguna aplicación modo juegos en su dispositivo. Si lo ha instalado, desinstálelo inmediatamente de su Realme Q3 Pro. Si el problema se presenta en todas las aplicaciones, debe reiniciar su teléfono y verificarlo. Con esto, hay una mayor probabilidad de éxito. Puede utilizar la versión Lite de las aplicaciones. Esto puede reducir el uso de memoria de acceso aleatorio, RAM, en su teléfono. Si este problema persiste, debe restablecer su dispositivo a la configuración de fábrica. Si aún tiene este problema, comuníquese con su proveedor de servicios. Las aplicaciones y los juegos se bloquean repentina o inesperadamente en Realme Q3 Pro. Cuando abre una aplicación o un juego, y de repente se apaga, este es un problema común y se puede solucionar siguiendo los pasos que se detallan a continuación para resolver este problema. ¿Cómo solucionar bloqueos repentinos de aplicaciones en Realme Q3 Pro? Primero, vaya a Configuración Aplicaciones y busque la aplicación que está causando el problema. Seleccione la aplicación y borre los datos. Verifique si el almacenamiento interno de su teléfono tiene al menos 1 gigabits de espacio libre. Desinstale la aplicación y luego vuelva a instalarla. Esto solucionará el problema de bloqueo de la aplicación. Asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión. Si ha activado el modo de ahorro de energía o el modo seguro, asegúrese de desactivarlo. Finalmente, escanee su dispositivo con una aplicación antivirus. Además, ¿cómo desbloquear bootloader en Realme Q3 Pro? Bluetooth no está conectado a Realme Q3 Pro. ¿Se desconecta la conexión Bluetooth cuando Bluetooth está encendido y conectado? ¿Se desconecta la conexión Bluetooth cuando enciendo Bluetooth y me conecto a otros dispositivos? En caso afirmativo, siga los pasos que se indican a continuación. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Bluetooth en Realme Q3 Pro? Asegúrese de no estar ejecutando su dispositivo en modo seguro. Este problema puede deberse a actualizaciones OTA. Por lo tanto, verifique si hay alguna actualización disponible. Si realizó algún cambio en la configuración de Bluetooth, asegúrese de restaurar la configuración predeterminada. Compruebe si su dispositivo es detectable por otros teléfonos. Apague el Bluetooth de su teléfono durante unos minutos y luego vuelva a encenderlo. Elimine todos los dispositivos emparejados previamente de Realme Q3 Pro y verifique si el problema está solucionado. Esto asegurará que su conexión Bluetooth sea estable y funcione bien. La pantalla rota y el toque no funcionan en Realme Q3 Pro. Si la pantalla de su teléfono se rompió y desea acceder a los datos, siga estos pasos. ¿Cómo acceder a los datos si el teléfono táctil no funciona en Realme Q3 Pro? Puede conectar Realme Q3 Pro a PC barra laptop con cable USB. Al hacerlo, puede acceder fácilmente a todos sus datos. Si almacenó sus datos en la tarjeta microSD, sáquela e insértela nuevamente. Compruebe si esto soluciona el problema. El problema puede ser una falla del sensor de pantalla. Verifíquelo y tome las medidas necesarias. Si desea usar alguna aplicación en su teléfono, puede usar un cable ODP. Conecte el teclado y el mouse inalámbricos. De esta manera, puede acceder a su teléfono como una PC. Problema de conexión Wi-Fi o alcance Wi-Fi bajo en Realme Q3 Pro. Si se enfrenta a una velocidad de Internet lenta al usar Wi-Fi, puede seguir los pasos a continuación para resolver este problema. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Wi-Fi en Realme Q3 Pro?